hola soy yo si otra vez estoy aquí pero hoy voy a traer otro videíto con otro tipo de otro tipo de problemas estos son problemas este no es entretenimiento este es un comentario pero bueno te voy a decir si estás aquí en el canal de achimila así que mira suscríbete deja un comentario dan un like y no dejes de seguirme ok en el canal de achimila besitos para todos bueno vamos a empezar el tema de hoy el tema de hoy es respecto cuando vas al doctor porque tú descubres que tienes algo que no es normal ok en el esto fue el año pasado nadie solamente algunas más amigas mías lo saben no todas incluso muy poca familia esto surgió después que muere mi madre en esa semana a la semana de dos semanas de haber guardado mi madre yo me siento una bolita en el seno pero una bolita grande que me asustó y digo yo qué es esto porque la verdad que nunca me había sentido hasta así entonces llamé al doctor me mandaron inmediatamente que me hiciera una mamografía y un y un el otro que se hace sonograma no el otro ay cómo se llama el otro bueno el que te pasan como si fueran a ver un baby ese me hicieron los dos se me ha olvidado en este momento ahorita lo dije y ahora se me olvidó pero bueno eso va con la edad acuérdense que ya voy a cumplir 68 en tres meses si dios quiere y ya se me olvidan las cosas pues saben que lo que me pasó me yo estaba limpiando yo limpio casas ustedes saben que yo limpio casas ya estoy en los finales de la limpieza porque ya tenía muchas casas antes tenía como una pequeña compañía se ha ido dispersando bueno estoy saliéndome del tema pero era para que supiera por lo que estoy yo en el blog de hoy a lo que se refiere yo estaba limpiando una casa y de momento me siento esa dolor en el seno y me asusté le dije a la señora que estaba limpiando digo mira me duele aquí no sé qué será me dice niña pues dale ve para la casa y lleva al doctor yo termino no te preocupes yo termino de limpiar termine muy valientemente termine mi trabajo cuando me fui vine a la casa y le dije a mi esposo traigo un dolor en el seno que está rarísimo esto yo quisiera saber qué es lo que me está pasando bueno sácame un aposme porque necesito saber qué tengo ahí en el seno me sacamos un aposme y vamos para allá cuando a los dos días me hacen me voy con hacerme la mamografía y me dice el muchacha dice el doctor que no te vaya que te quiere ver ay Dios mío ustedes no pueden imaginarse qué pasó por mi mente veinte mil cosas cuarenta mil cosas lo más terrible del mundo casi casi me muero cuando el doctor entra me dice mira quiero decirte que si descubrí algo extraño y que quisiera hacerte una pequeña biopsia cuando oigo esa palabra caballero palabra biopsia biopsia ya yo vivo ya yo me vi ya sin pelo ya yo me vi ya no me quimo me vi ya flaquita ay terrible terrible por eso quiero decirles que compadezco y siempre estoy rezando para que las personas que conozco que tienen cáncer que se alivien que se mejoren porque eso es una enfermedad que no sé yo no sé cómo cómo no han encontrado la cura para esto porque son unas guerreras tengo familias que están pasando por eso y amistades y son guerreras me quito el sombrero hacia ellas porque la verdad que saben aguantar y siguen luchando y Dios es grande y les está ayudando bueno yo cuando me dice de la biopsia casi me muero bueno le dije ok me dieron el turno para que ofrecerme la biopsia el día que voy a hacerme la biopsia mi esposo va conmigo también siempre va conmigo a la mamografía porque él sabe como yo soy que le tengo terror a todo entonces entro y cuando voy a entrar bueno me encomendé a Dios y digo bueno Dios tú dirás lo que está para mí cuando entro me ponen anestesia bueno me explican mira esto es una operación pequeñita pero tenemos que sacar de ahí un pedacito bla 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 no te va a doler que si me dolió dijo que no te va a doler pero si me dolió ok me dolió y sentí el pinchacito nada poquitico pero cuando cortan para entrar y llevan hasta donde tienen que ir para llegar a donde es ay Dios mío terrible bueno cuando ya por fin sale todo y él conversando conmigo era un médico eh hablaba español de donde tú eres y él explicaba él era colombiano bueno de lo más conversador y cuando termino me dice ok el resultado se llevará a tu doctor y tu doctor te llamará para decirte lo que es ok perfecto pasó todo ese rato y de ahí le dije ok vamos a a ver vente para la casa ponte hielo y eso fue lo que es le puse hielo y estuve en reposo y no y no Gracias por ver el video. Después del reposo, pasó una semana, yo era marcando los días, un día, otro día, otro día, Dios mío, esto es como morir en vida, porque te estás sufriendo, porque no sabes qué es lo que te pasa, no sabes qué es lo que está sucediendo y no sabes los resultados de lo que te acabas de hacer. Llamé a mi prima, que es médico, y le digo, dime, Mónica, qué es lo que tú crees que yo debo hacer, porque yo a nadie se lo había dicho. Y dice, llama al doctor, porque cuando no te he llamado es que no es nadie. ¿Estás segura? Dice, sí, llama. Yo estaba solita aquí en la casa. Llamé al doctor, me llené de valor y llamé al doctor. A la muchacha, mira al doctor, quiero saber cuál fue el resultado de mi dióxia. Y no, no sabía nada. Dice, no, dice el doctor que está de tranquila, que no pasó nada. No, que no es maligno. Ay, Dios mío, ay, mis amores, aquello me vino el alma, el alma, el cuerpo de nuevo, le di adiós, le voy a dar las gracias, volvió otra vez. Mami, parece que estaba cerca de mí, cuidándome, porque una vez yo tuve uno, y ella haciéndome crucecitas de agua, me hacía crucecitas y se me devarató. Bueno, pues parece que tiendo a hacer esos trucos, aquel se me devarató. Pero este, ¿sabe lo que fue? Dice que parece que me rompí un vaso en lo que estaba trabajando, pero yo creo que cuando yo camino por aquí, que paso por al lado de una silla, pum, me choca y sigo, por andar siempre de rápida. Y parece que yo, mira, me lastimé trabajando, pues se fue inflamando, que se hizo un pelotón, y se me puso uno, me puso morado. Y yo decía, ay Dios mío, ¿pero qué es esto? Quiero decirles que gracias a Dios, todo se dio bien, el doctor me dijo que todo estaba bien, y ya ahora me toca otra vez, ya pasó de esto un año, y ahora, ahora en enero, en febrero, me toca otra vez, de nuevo, la mamografía. Así que los mantendré al tanto, a ver qué me dicen ya de la segunda parte, yo no siento nada, en este momento no siento ninguna pelotita por ningún lado, pero siempre van a revisarse, ya que está un día con, mira, hay que chequearse. A ustedes les exhorto que no se dejen de chequear, hay que hacerse mamografía, y si sientes algún, algún bumper, algo extraño en tu seno, que vayas, porque a tiempo todo se resuelve. Los quiero decir que los adoro, los hidro, idolatros, gracias por seguirme, gracias por suscribirte, ya sé que tengo más suscriptores, ya tengo 72, ya estoy llegando a los 100, quiero tener muchos, no me importa monetizar, porque para monetizar, tienen que ser muy famosos, y yo no soy famosa, yo lo que soy es amistosa, y quiero verlo a ustedes ahí, y que me opinen, que me digan qué les pareció, ok, eso es lo único que me interesa. Recuerda que estás en el canal de, mira, de Achivila, y como te dije, yo no sé hacer tarjetitas, pero mira, me las ingenié, y puse mis propios flash, aquí vienen. Achivila, suscríbete al canal, y no dejes de seguirme, porque necesito tu apoyo, para estar aquí en YouTube, los quiero, los adoro, y chao. Chau.